Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Quiero en este momento, hoy estamos viviendo en la circunstancia de fiesta, estamos contentos de estar acá. Pero les quiero rendir homenaje a 44 héroes argentinos que creo que no han pasado de la mejor y también ya no los vamos a tener más con nosotros y que están en el fondo del mar. Ninguno de nosotros se va a olvidar de eso. Nelson Jacinto Nachata. Martín Javier Santini Calarco. Por un reconocimiento más que merecido. Oscar Darisandro. Candila Moro. Padilla Cristina Artencadiz. Y a mi cocheca como ya es Víctor Barriga, Vigila Arma. Y payaso, Jajarín. Con el aplauso para Niceno Sala, payaso, Jajarín. Y para los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 1 de Benito Juárez. Premio Agua Clara 2017. Es el premio Agua Clara 2017. Osmar Giorra. Muy excelente. Amante de la buena música, la lectura, el cine y el deporte. Pincha de River. Buena, la verdad es que sigo aquí. La Asociación Civil de Escuelas de Hipnoterapia de Alonjo González Chávez. Teatro Bonetio. Teatro Bonetio. Teatro Bonetio. Teatro Bonetio, ganadorado de la Guadalajara 2017. Aplausos. Como decía Daniel, la Asociación Tradicionalica y Tuzorro. ¡Aplausos! Como decía Daniel, la agrupación tradicionalica y tuzorros. Solo se vive una vez Esteban Jiménez Arábulo Venecia, Viajes y Turismo Venecia, Viajes y Turismo Miriam, Susana Miriam Presidente Iván Sonido Pat accelerate Edición, Venecia, Viajes Venecia, Viajes y Turismo Cumpliación, F celui del Fabri Venecia, Viajes y Turismo Así que esta se la vamos a dar al Instituto de Provisión Social de la Provincia de Buenos Aires para que Pablo lo accede. Esto yo le voy a dar a un aprilio por el crecimiento político que ha tenido de mujer joven, que está comprometida. Y esta fue niñera de mis hijos, es para seguirme así. Que trabaja mucho todos los días. Así que hoy le vamos a revelar un premio a Clara. También una persona que en lo personal le tengo afecto, le tengo estima y la quiero. Para Claudia Cisán. ¡Gracias! 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 Gracias.